El tianguis turístico, el mayor evento de esta industria en México, concluyó con resultados inferiores en Acapulco comparado con otras ediciones por los estragos del huracán Otis. Aún así, el secretario de Turismo de México, Miguel Torruco, afirmó que se cumplió con el objetivo de mostrar que Acapulco está vigente y renaciendo para volver a ser un destino internacional tras el ciclón del año pasado. En el evento realizado en la zona de Amante de Acapulco, dijo que participaron 43 países con un 63,1% de compradores nacionales y el 36,9% internacionales. Se generaron un total de 35,748 citas de negocio. Un testimonio impresionante del compromiso y la colaboración de la industria turística. Estas cifras fueron realizadas por 1,115 compradores y 833 empresas, lo que refleja una sólida participación y un interés continuo en fortalecer las relaciones comerciales. Torruco también destacó el incremento de la ocupación hotelera. Alcanzando un 79,6% de la ocupación general. El consumo de hospedaje fue del 73,2 millones de pesos, así como un consumo de servicios turísticos de 938 millones de pesos durante la semana del evento. Los países que participaron en las compras son México con un 63,1%, Estados Unidos con un 10,8%, Colombia con un 7,9%, España con 4,1% y otras naciones con el 14,1%. Los productos más ofertados fueron el turismo cultural, de naturaleza, aventura, sol y playa y gastronómico.